La verdad, la verdad, Samuel García, ¿le tiene tirre a los regios el presidente López Obrador? No, te voy a decir por qué. Mañana viene el presidente, por cierto. Vamos a ver un recorrido por el Cuchillo 2. La verdad sea dicha, fuera de grillas, el gobierno federal en este año que llevo de administración ha aportado lo que nunca al estado de Nuevo León. La verdad es que hemos recibido mucho dinero del gobierno federal. ¿En algún momento del proceso el presidente entorpeció la llegada de Tesla a Nuevo León? No, estuvimos desde febrero del año pasado como gobierno estatal buscando la inversión con Tesla. Y entiendo que de manera paralela también el gobierno federal, vía al canciller y mi buena amiga la subsecretaria Marta, también estaban teniendo acercamientos. Se interpretó en el mundo de la política que Samuel García le ganó las fuercitas a López Obrador porque Samuel García dijo, viene para acá Tesla. Y López Obrador dijo, casi sobre mi cadáver, yo no les voy a dar ni un permiso. Y al final López Obrador cedió, dio su brazo a torcer y se quedó Tesla. ¿Hay esa victoria política de Samuel García sobre el obradorismo, sobre Morena? No, la verdad es que yo tenía mucha confidencia que se iba a dar el proyecto. Debido, derivado de esta planta que gracias a Dios, gracias al gobierno de la 4T y también la insistencia, hay que reconocérselo, la insistencia de ese chamaco Samuel García. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, va a colocar la sexta planta de Tesla, esta ensambladora de estos vehículos que son mundialmente famosos, son vehículos eléctricos. Entonces, llegará a nuestro país, específicamente ahí en Nuevo León. Muchas veces, pues nos podemos preguntar, ¿y a mí qué me importa? ¿O a mí en qué me beneficia tener una planta o que venga a ese señor aquí al país? Se lo he preguntado a conocidos, a personas y muchas veces, pues a la gente a veces no sabe ni de qué se trata, no sabe qué es un Tesla, no tiene la menor idea. Sin embargo, sí es necesario entender y sí es necesario reconocer que esto que va a ocurrir va a ayudarle mucho, mucho al país. Entre la entrevista que veremos a continuación, porque pues qué mejor que una persona que es experta, un economista, un académico de la ITAM. Este señor Germán Rojas, entrevistado por parte de Grupo Fórmula, pues él comenta que verdaderamente sí va a valer la pena y no solamente estamos hablando de que le va a beneficiar a Nuevo León como tal, sino hay incluso otros estados que ya están empezando a gestionar con el estado de Nuevo León, como por ejemplo Querétaro, para brindarles las herramientas necesarias o las refacciones necesarias para poder llevar a cabo el ensamblaje de todos estos vehículos. Él comenta que el año pasado, en un año, en un año, la inversión completa, la inversión total extranjera fue de 35 mil millones de dólares. Y él dice, imagínense, solamente de entrada, de inicio, Tesla va a invertir 5 mil millones, que esto se pudiera ir acrecentando. Quiere decir que verdaderamente sí es una inversión muy importante para el gobierno de México. Y a pesar de que gente, chayoteros, la derecha y toda la oposición desde el inicio del gobierno de López Obrador, han dicho que el presidente nunca iba a permitir la entrada de los inversores extranjeros, les tapó el hocico a todos y cada uno de ellos con la inversión del hombre más rico del planeta aquí en nuestro país. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Germán Rojas, este economista, con respecto a esta gran inversión de Elon Musk aquí en nuestro país. Germán Rojas, economista académico de Lita. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo y tu confianza en este espacio. Hola, Francisco. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues quién mejor que un experto como tú para ayudarnos a entender lo que ha significado este anuncio de Elon Musk después de varios estudios, varios análisis en varias ciudades del mundo, pues decidirse por México, por Nuevo León para hacer esta planta de Tesla y pues con una inversión inicial de por lo menos 5 mil millones de dólares que podría acrecentarse. Pues sí, oye, pero es una gran noticia, ¿no? Yo creo que de las pocas buenas noticias que hemos tenido en los últimos años respecto a lo que es inversión extranjera y grandes proyectos en México, ¿no? Esta, lo que le llaman esta gigafábrica, ¿no? O superfábrica que vamos a poner la número 6. Entonces, pues yo creo que una noticia estupenda para México. ¿Cómo podríamos, pues ahora sí que sacarle provecho a esta noticia para que otras empresas también se animen a invertir en México? ¿Qué hay que hacer para seguirle sacando jugo a esta información que pues le ha dado la vuelta al mundo por la importancia de la empresa de Tesla en sí y también por la cantidad que se va a invertir? Mira, como bien dices, ¿no? Son 5 mil millones de dólares inicialmente. Pues uno lo compara contra lo que ha habido de inversión extranjera directa, por ejemplo, en el año anterior. Y pues hoy ya tuvo 35 mil millones de dólares como se contabiliza la inversión extranjera directa de todo el año, ¿no? Y solamente este proyecto va a ser, parece que hay un 20, 23, 5 mil millones de dólares. Entonces, pues el primer efecto que tenemos es pues esta entrada de dólares, ¿no? De una empresa a la que sea que venga a México, pues significa generar muchos empleos, implica pues cadenas de suministro para todos lados. Estaba diciendo que ya la gente de muchos empresarios en Querétaro, pues van a ser proveedores de, digamos, de refacciones que se van a utilizar para la fabricación de estos automóviles, ¿no? Entonces, lo primero es, pues es una inversión enorme que va a generar mucho empleo para los mexicanos. Además, en un sector en el que, pues normalmente, pues traen muy buenas, como que muy buenas prestaciones, ¿no? Van a ser empleos fijos en una empresa que es líder a nivel mundial en autos eléctricos. Pues yo creo que el primer impacto es la gran cantidad de inversión y la gran cantidad de empleo que va a generar en México. Yo creo que es el primero. El segundo que a mí me sorprendió muchísimo también, pues es que, pues nos vamos a empezar a poner poco a poco también a la cabeza de, digamos, de un sector, el sector manufacturero, pero ahora fabricando automóviles eléctricos, que es la tendencia que se nos viene para los próximos 20 o 25 años, ¿no? Entonces, a mí también me parece que esto va a generar mucho desarrollo tecnológico y científico en México, pues por el tipo de empresa que se va a construir en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues también con esto, doctor, pues se manda una señal al mundo que en algún momento, pues, se quería manejar que nuestro país no era un país interesante, que no daba las garantías de inversión, y yo creo que con esto, pues queda claro que somos todo lo contrario, ¿no? Pues mira, yo creo que primero todo esto encaja dentro del nuevo tratado de libre comercio que tenemos, que, pues desde que hay tratado de libre comercio, pues nosotros tenemos un socio comercial, pues que está, digamos, de Monterrey, pues a 240, 250 kilómetros, ¿no? O sea, está cerquísima. La sede principal de Tesla, pues está en Austin, Texas, ¿no? También está relativamente cerca para el tipo de producto que se va a fabricar, que son autos, ¿no? Entonces, yo lo primero que creo es que esto es parte del tratado de libre comercio, que, pues, que sigue vivo y que permite, pues, esta idea de establecerse, lo que le llaman ahora el New Shore, ¿no? Establecerse cerca de donde van a estar tus clientes más potenciales. Pues México tiene, pues, está aprovechando por el momento esta enorme ventaja que es, pues, en muy poco tiempo, con muy pocos costos, pues ya tienes el mercado norteamericano del otro lado, ¿no? Sí. También, pues, responde también a, pues, como ustedes han estado reportando sistemáticamente desde hace un año, pues hay muchos conflictos también internacionales en Europa, en Asia, que hacen que México se vuelva un lugar atractivo para, pues, para instalarse y hacer negocio en México, con mano de obra en México, muy productiva, muy preparada, sobre todo en el estado de Nuevo León, que, pues, que nos hacen muy competitivos, ¿no? Entonces, yo creo que estos grandes empresarios, nuestros nuevos, nuevos héroes mundiales como este señor Moss, pues, este, poner la empresa en México es darnos la oportunidad, o sea, reconocer que México tiene una gran capacidad productiva, que somos muy competitivos y que, pues, le vamos a dar muchas ventajas a este empresario mundial. Y vamos a entregar excelentes resultados con nuestra mano de obra siempre calificada. Muchas gracias, doctor, un placer de verdad escucharte. Pues ahí lo tienen, vecinos, ahí escucharon, mis amigos. Espero que esto sirva un poquito también para ampliar nuestro horizonte, nuestro conocimiento con respecto a la importancia de esta ensambladora, de estos vehículos que, si bien, obviamente, no están al alcance de cualquiera de nosotros, son vehículos bastante caros, pero son vehículos que son afines al medio ambiente por el hecho de ser eléctricos. Habían dicho que López Obrador estaba en contra de las energías limpias. Los Tesla son vehículos totalmente eléctricos. Así que con todo esto se cae esa mentira tan grande que han utilizado desde hace varios años sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tesla incluso utiliza aguas recicladas. No permitieron el uso de otro tipo de aguas. Es una de las ventajas que tiene esta compañía, ya que, pues, este magnate es un poco excéntrico. Sin embargo, él procura utilizar o dañar lo menos posible al medio ambiente. Pues hasta aquí la información, vecinos. Espero que sigan pasando un excelente domingo, ya lo que le queda a este día. Y les deseo a todos, de verdad, que tengan un excelente inicio de semana. Mucho ánimo en el trabajo. Pásensela bien. Y por mi parte es todo. Les mando un gran saludo. Soy Alex Sabido. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un nuevo video.